¡Suscríbete al canal! 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 detrás sí buen banqueo crack por banquearme todo el rato vaya puta mierda de vida oh buena 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 de nada que buena ese campo de tono no 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 tu quieres flamearme porque ese tono no es normal en tu buenisima ese tío es un genio si te he hecho buena venga laura venga laura eso me va a llevar eso me va a llevar mira 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 lo hacemos eso ha sido crueldad a los carnes que te dan todos un toque de vida venid aquí jejejeey eejejeje ojojojo ohjojo ajajaja a ver naaah ese extremismo es justo un desonada de vida de eso nada A ver, os he hecho oscura teóricamente, debería que se dar un poco más de daño, quita demasiado, que asco de campeón, es el de Blanc, pero nadie puede con mi pistola de agua, a ver, Renzo, piensa bien, eres bueno, eres bueno, adiós, no, se muere, se muere igual, se muere, se muere, se muere, se muere, sí, eres bueno, Renzo, eres bueno, no te metas en mis planes, ¡Lolu! ¡Ah! Tengo ulti en 15, y te bajo de ahí. ¡No! ¡No! ¡Lolu! ¡Hostia! ¡No! ¡Uh! Vale, sí, esa tía sabía lo que quería hacerle. Bueno, me voy a basear, ¿no? ¿Veis? ¡Adiós, Fe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me río últimamente bastante en alto! ¡Pero cómo lo disfruto! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora que he aprendido a usar los barriles más o menos, muy más o menos. A ver, esta es la técnica más la simple, entre comillas, que es así, papá. Pero que iba a ser la triple Barril Eso sería más complicado para expertos Que llevan un día jugando a Gamble No, otros queridos Que el placer Quítalo, quítalo, quítalo ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién va a quitar ese melón de cara? Uy Porque hay 400 wars ahí Nada mal La Lux está muertísima Wow, esa Q Sí, me encanta hacer el timing de esta basura Ah, pues mira, nos salgo todo A ver Por fin ese bien Por fin ese un barril bien Mi puta vida La popi loco, la popi en 3 segundos 3, 9 ¿A por mi? Sí No, 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 no No, no Ganar, maldito sea No puede ser Qué desgraciado No sé cómo te ha matado eso Pero bueno, ha sido un buen clip Tengo suficiente de lol Me piro Bye Ey, hola, les habla Renzo Gracias por ver el video hasta el final Y te ha gustado dale me gusta y compártelo con tus amigos ¿Vale? Gunplan Quiero jugar campeones que no sé jugar Odio Por traer un poco de variedad al canal Si tenéis alguna recomendación Es un buen momento Ya tengo cosas pensadas Pero me interesa saber qué os gustaría a vosotros Estaré leyendo los comentarios Como siempre Les ha hablado Renzo Y recordad No tiltearos mucho Buh, 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 buh Ay